Bueno, pues vamos a ver todo lo que vamos a necesitar para hacer los preparativos de un vuelo. Evidentemente, este apartado, este vídeo va más dirigido a aquellos que van a simular el Concorde y no tanto a los que simplemente tienen un interés general en el avión. Evidentemente, al utilizar el Concorde X de Flight Sim Labs, pues voy a utilizar las herramientas de Prepare y además, en este caso, la versión 3. No obstante, voy a intentar ser lo más genérico posible y que esta información sirva no solamente para ese modelo, sino para cualquier otro modelo actual o que surja en el futuro. Bueno, lo primero es cargar el motor meteorológico. La Meteo sabéis que es imprescindible. Después, yo utilizo RecSky Force 3D para cargar las texturas de la meteorología, de las nubes y demás. Y luego vamos a cargar la herramienta Concorde Performance System, que es la clave prácticamente de todo. Es una herramienta, bueno, ahora hablaré de ella. Para conseguirla podemos ir a esta página web, Concorde Performance System, aunque realmente la web ya no existe, porque su desarrollador, Pierre Sassan, pues nada, se ha retirado del mundillo este de la simulación, del Concorde, en fin, y por motivos personales ahora mismo ya está retirado. No va a actualizar ya la herramienta, lo cual es una pena enorme. En ese momento, bueno, lo comento, simplemente cuando usamos esa página web, eso es una redirección que nos va a llevar al lugar donde realmente se aloja, que es la biblioteca de AVSIM. Bueno, la verdad es que el dominio lo tengo yo, lo pago yo, y dado que la herramienta ya se ha retirado, pues podría parecer lógico quitar el dominio, pero le tengo un tal cariño a esta herramienta y a todo el trabajo realizado por Pierre, que de momento me resisto a perder el nombre. Bueno, como veis, nos lleva aquí la herramienta, simplemente habría que darle en Download. Y bueno, quería comentar que, claro, este archivo aquí lo subió otro de los colaboradores durante su desarrollo de Concorde Performance System, que es Ray Proudfoot, un habitual de muchos foros, especialmente el del Concorde, de la web de FlySync Labs. Y lógicamente, una de las primeras cosas que le pedimos a Pierre, bueno, vale, si no lo vas a desarrollar y si lo vas a ceder gratuitamente, pues ¿por qué no das también el código fuente por si algún otro usuario programador, pues se anima a continuar su desarrollo? El problema es que, bueno, ahora lo veréis en los créditos, hay otro compañero que le ayudó, que se llama Pierre Dolez, que él no tiene nada que ver con el Concorde, pero es un matemático, un matemático profesional. Y le ayudó a Pierre en el desarrollo de fórmulas matemáticas y esas fórmulas no las quieren hacer públicas. El autor, en este caso Pierre Dolez, pues no quiere distribuir esas fórmulas y bueno, ya sabéis que el tema de los derechos de autor, pues hay que respetar cada uno lo que quiera y en fin, de momento no sigue funcionando, esperemos que siga funcionando durante mucho tiempo. Vale, bueno, ya ha cargado el Rack Sky Force, así que vamos a cargar nuestro plan de vuelo, que en este caso, pues era Benairobi. Benairobi. Lo tenemos aquí, hasta Luxor. Hace sus cosas, carga, bla, bla, bla. Vale, bueno, he hecho por motivos técnicos, ayer realmente esta grabación la hice ya ayer, pero hubo un par de cosas que no me gustaron y he decidido empezar de cero. Entonces lo digo porque la memoria no la tengo fresca y ya no recuerdo exactamente lo que comenté en la introducción o no. Os recuerdo que las rutas que vamos a volar y lo que vamos a hacer es, en la página simulaciondevuelo.com, aunque bueno, también sabéis que soy piloto de Erlandalus y es una vuelta que también tengo publicada en Erlandalus, que son las vueltas del Concorde. Bueno, de momento, en Erlandalus la he publicado por trozos, por época. La voy a hacer en cuatro partes, mientras que aquí tenéis la vuelta global. Si vais aquí a la derecha, tenéis las listas de control que nos van a hacer falta, con lo cual ya os recomiendo que la descarguéis. Bueno, realmente la... Esto sí que lo dije ayer. Vale, bueno, pues eso, que tenéis aquí las listas de control que os van a hacer falta. Aquí tenéis la vuelta si queréis volar online y si no, la tenéis aquí en las Vueltas al Mundo del Concorde. Tenéis aquí abajo el enlace con toda la información. ¿Por qué digo eso? Porque aquí es donde tenéis todo lo que necesitáis para cargar las rutas. Aquí tenéis, bueno, información sobre la vuelta. Recordamos que vamos a hacer la etapa 67, que es la correspondiente a Nairobi hacia Luxor. Y aquí tenéis los archivos en la carpeta con los archivos PLN, que son los que van a la carpeta de Flight Simulator. Bueno, supongo que a estas alturas ya todo el mundo lo sabe. La carpeta de documentos. Tenéis aquí la carpeta, en este caso, la versión 3, que es la que yo uso. Tenéis aquí todo en la lista de rutas. Y luego también tenéis la carpeta original con los planes de vuelo de Professional Flight, Planner X, PFPX, que van a una carpeta más especial. Esta al principio no resulta muy obvio, porque no está en la carpeta de usuario, sino que está en la carpeta pública. Y a lo mejor hay algún truco para acceder directamente, pero yo de momento no me lo sé. Tenemos que entrar en la carpeta C. Bueno, mi Windows está en inglés, pero no le hagáis mucho caso. Entonces, entramos en la carpeta Users. Ahí tenemos una carpeta que es Public. A lo mejor en vuestro ordenador pone Público. Aquí tenemos Public Documents. Y aquí tenemos PFPX Data. Y aquí dentro de esa carpeta tenemos otra que es Routes. Y aquí es donde tendríamos que copiar todas estas... Aquí estarían todas las rutas que ofrece por defecto PFPX. Bueno, pues sería cuestión de entrar en nuestro archivo, de copiarlo y pegarlo. Luego veremos por qué, cómo se cargan estas rutas. Bueno, pues simplemente lo que he hecho es eso. He cargado la ruta, el plan de vuelo que yo ya tenía preparado. Lo he cargado. Con lo cual ya en principio tendremos la selección de meteo y cielo adecuada para este vuelo. No sé por qué he tardado hoy un poquito más en salir. Bueno, no ha cargado... No ha cargado la ruta, no sé por qué. A ver, repetimos. Bueno, y si no cargara realmente para este vídeo tampoco es tan imprescindible. Vale, vamos a ir cargando mientras la herramienta Concord Performance System, que es la que nos va a salir. Como veis aquí el copyright es Pierre Sassant, que es quien lo desarrolló, y Pierre Dolez, que es el matemático encargada de las fórmulas. Lo primero, una vez que lo instalamos, aparece por defecto... A ver, si mi memoria no me falla, porque ya hace tanto que lo tengo instalado. Va a aparecer por defecto el panel de control donde tenemos que decidir o definir algunos apartados. Lo primero va a ser seleccionar nuestro simulador. Creo recordar que Pierre lo dejó preparado para Prepare 4, así que suponiendo que haya luego alguna versión para Prepare 4, pues en principio la herramienta debería estar ya compatible, aunque todavía no hay ningún... Bueno, hay uno gratuito, pero no con nivel de detalle. Indicamos dónde tenemos los planes de vuelo, y también indicamos en qué carpeta tenemos instalado el programa de AftiSky, si lo estamos utilizando. Si no usamos AftiSky, que aquí lo hemos marcado, también podemos seleccionar NOAA, que NOAA es una página web, o un servicio, mejor dicho, una agencia, de Estados Unidos que se encarga de estudiar la atmósfera y el océano, y que proporciona una enorme cantidad de información completamente gratuita para navegantes. Bueno, aquí arriba tenemos unas direcciones que en principio no deberíamos modificar, que es donde descarga la meteo de NOAA, donde obtiene los metar, y donde podemos también descargar las cartas de navegación con el significant weather, con las... Ya lo diré. Con las incidencias o con las características meteorológicas destacables. Vale, esto ya ha cargado. Siguiente. Vale, ahora sí. Aquí tenemos la ruta y esto ya se puede minimizar. Aquí tenemos por defecto algunos parámetros, pero no voy a entrar en mucho detalle, porque luego lo vamos a ver en detalle cuando entremos en los distintos apartados. Así que en principio aquí, bueno, pues, si tenéis alguna preferencia en especial según vuestro tipo de vuelo, pues podéis modificar la cantidad de taxi, de combustible para la rodadura, para el taxi y el tiempo de espera por defecto. Bueno, comento algo muy rápido y es que el Concor es una máquina de quemar combustible. Ese fue uno de los motivos por el que no tuvo el éxito esperado en un principio, porque por el elevadísimo gasto de combustible y además, cuando en pleno desarrollo, pues, le pegó de lleno en la crisis del petróleo y eso hizo que todavía hubiera muchos de los potenciales compradores, pues decidieran retirarse y no hacer el pedido finalmente. ¿Por qué lo digo? Porque de normal el Concor puede gastar 700-800 kilos desde que enciende motores hasta que va a cabecera de pista y en ocasiones puede gastar bastante más. Entonces, una cantidad aquí de 1000, pues, puede ser bastante razonable. No obstante, yo no la tengo porque me gusta ser más flexible, luego veréis en el procedimiento, y prefiero decidir yo a mano la cantidad en lugar de tener una por defecto. Lo mismo sucede con los tiempos de espera. El Concor también gasta una cantidad desproporcionada de combustible mientras está en la espera. Y eso va a producir que muchas veces llevemos más combustible, más peso del que podemos transportar para algunas etapas largas. Entonces, bueno, pues, soy un poco conservador. El defecto son 45, lo he bajado a 40 y el nivel de vuelo de espera por defecto son el 6.000 pies y yo lo he subido a 12.000. Aquí podéis seleccionar las unidades que prefiráis, cada uno pues tal. Esto es una opción muy interesante que le pedí yo personalmente a Pierre, que era que hiciera una carga aleatoria de pasajeros. Y aquí podemos decidir el mínimo y el máximo. A mí me gusta 75, pero bueno, ya cada uno... Creo recordar, si mi memoria no me falla, aunque esto no lo puedo dar la fuente porque no sabría dónde encontrarlo, pero creo recordar que el Concor tenía un mínimo de 64 para que el vuelo fuera rentable. Menos de 64 siempre era pérdida. Creo recordar, pero no me hagáis mucho caso. Y yo, bueno, pues lo he subido un poquito más a 75. Aquí tenemos los niveles de vuelo por defecto para, en el caso de que haya algún tramo subsónico y no podamos acelerar directamente desde el aeropuerto supersónico. Creo que esta recomendación es bastante sensata, sobre todo si voláis vuelos muy variados, que sería un nivel inicial 2.8.0, aunque si vais a tope de carga va a ser 2.6.0. Y normalmente para los últimos tramos subsónicos casi siempre va a ser 3.4.0. Esta opción no funciona, así que la podéis ignorar por completo. Lo mismo que nunca he usado la de la distancia alternativa, supongo que tampoco. Y este es el nivel medio en el caso de que hagamos un tramo subsónico. Si hacemos un vuelo completamente subsónico, pues lo normal será que hagamos ascensos escalonados. Conforme vamos quemando combustible, perdiendo peso, pues iremos subiendo. Y este sería el nivel, cómo va a calcular el combustible en función del nivel medio. 3.2.0 puede ser un nivel bastante razonable. Aquí tenemos una opción muy interesante, que os recomiendo picar, marcar, y no sé por qué aquí de hecho no lo está, que es que en función de la meteorología, en función del viento y de la longitud de la pista, Concord Performance System nos va a seleccionar la pista más favorable para el Concord de forma automática. Pues normalmente conviene tenerla. Aquí podemos modificar los cálculos que hace para la distancia de frenado y para el consumo de combustible. Si viéramos que hay alguna desviación, pues podríamos modificarlo aquí. Al respecto, comentar que en el foro de FlySIM Labs, aquí en el apartado de Concord X, tenemos en uno de los hilos pinchados, tenemos aquí unos archivos, que son, en caso de que voléis el Concord X, claro, dos archivos, concord.er y fuelborne.ini, que los ha modificado este usuario, y se pegó una currada impresionante, alucinante, la cantidad de vuelos que hizo, modificando poco a poco esas cifras para tratar de ajustar mucho más el consumo del Concord al consumo real. Especialmente el Concord tiene un problema enorme con los vuelos subsónicos, ya lo veréis y lo comentaremos, a la hora de calcular cuánto combustible utiliza en los vuelos subsónicos. Bueno, pues, poco a poco fue modificando estas cifras para tratar de ajustarlo al máximo posible. Como veis, por ejemplo, a nivel 3.5.0, la diferencia puede ser hasta de un 10%, 9%, 8%, la diferencia entre los archivos originales proporcionados por FlySIM Labs y esta versión. Con lo cual, os recomiendo que los descarguéis porque vais a tener cifras mucho más reales. Esta sería la distancia máxima hasta la que podemos encontrar un alternativo. Luego hay un procedimiento especial en el caso de volar a aeropuertos donde no hay alternativo, aeropuertos que sean muy aislados. Y en ese caso, lo que sería, sería pues eso, cargar combustible equivalente a una distancia de 450 millas en el caso de aeropuertos aislados. Ya digo, superando esa distancia ya no se calcula, se deja ahí. En principio, el puerto de comunicación no deberíamos modificarlo. Y luego, aquí esto va para largo. Esto, aquí tenemos rollo y lo vamos a dejar para más adelante. Aquí es donde indicamos cuáles son las distancias por defecto para los cálculos del procedimiento de despegue con reducción de ruido. Pero ya digo que esto lo vamos a ver en profundidad más adelante. Aquí definiríamos cuáles son esos datos por defecto. Cuál va a ser la distancia a la que se inicia ese protocolo antirruido y aquí tendríamos cuál es el ángulo de inclinación máximo durante la maniobra de despegue. Y bueno, aquí tendríamos la selección mínima de pista. Cuánto debe tener de mínimo una pista para poder ser seleccionada como aeropuerto alternativo. El mínimo legal del Concorde según la documentación del 2003 el mínimo que la pista mínima de un Concorde es 2000 metros o 1500 pies tanto para el despegue como para el aterrizaje. Así que esa es la cifra que recomiendo indicar aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, una vez que abrimos Concorde Performance System nos va a decir que ha restaurado la carpeta. ¿Qué quiere decir eso? Luego lo explicaré con más detalle pero en la carpeta de Prepare si entramos en donde lo tengáis instalado en Prepare hay una carpeta que se llama Ciba que es el navegador y dentro de Ciba hay otra carpeta que se llama Adeu que son unas tarjetas de navegación. Como veis aquí tenemos todos los vuelos que hayamos hecho hasta la fecha y yo de hecho he borrado algunos que incluye por defecto el Concorde X de FlySIM Labs. Claro, cuando luego estás en el avión y quieres seleccionar la tarjeta de navegación que necesitas pues navegar dentro de todo esto la verdad es que se hace complicado. Entonces yo le pedí a Pierre que hiciera un sistema de tal manera que cuando vuelas se borran todas y se quedan únicamente las tarjetas del vuelo activo con lo cual simplifica mucho la selección de la tarjeta que necesita y ese mensaje simplemente lo que te avisa es que se restaura. Aquí luego se hace una carpeta que se llama Backup donde se pasan todas y se hace una nueva que se llama Adeu con la específica. Bueno, pues el mensaje simplemente te acaba de avisar de que se ha restaurado y de que ya vuelvas a tener todas las tarjetas. Aquí ponemos el ICAO de salida el código Esperen un segundo Vale, ponemos el ICAO de salida y entonces Conco Performance System nos va a cargar todas las rutas disponibles en la carpeta en la carpeta de Prepare es decir, en la carpeta de nuestras rutas aquí nos va a seleccionar todas las rutas que empiezan con ese aeropuerto de salida. Van por lo del alfabético como veis empieza con la F después sigue con la H después sigue con la L con la O y bueno están repetidas me planteé hacer solamente un archivo por cada ruta porque realmente son la misma es decir cualquiera de estos tres archivos nos va a dar exactamente la misma ruta con los mismos puntos de paso el motivo de tenerlos duplicados es para facilitarme la elaboración recordar que son 437 etapas la de las vueltas que estoy volando ahora mismo de las vueltas al mundo del Concorde y si no disponía de esa clasificación pues era muy fácil saltarme alguna así que bueno cargamos y aquí tenéis esto realmente son las tarjetas si entramos aquí en bueno ahora lo he quitado pero volvemos atrás si abrimos cualquiera de estos archivos pues veis que el formato perdón he abierto la que no era no? si, si era esta un segundo vale ya es que hacía tiempo que no lo hacía tiempo que no esa es la información para el navegador hacía tiempo que no había estos archivos aquí en TXT aquí tenemos tendríamos la información equivalente a la que veis aquí arriba vale ya que tengo abierto el archivo aunque no lo vamos a hacer con el original con el que tenemos como veis aquí te dice el primer punto de paso que sería Bedi y el segundo nos dice bueno perdón no sería el primero el primero estaría aquí el primero sería el aeropuerto que sería el punto cero el punto cero es la posición actual del Concorde aunque bueno eso es lo mejor explicarlo luego en vuelo nos dice nuestro primer destino que es el número uno que sería WAD que tendríamos que coger el rumbo 046 nos dice las coordenadas GPS y nos dice que está a 400 hay 262 millas entre el punto cero y el punto uno y eso implica 262 millas desde el inicio claro porque es el primer punto en el segundo nos dice que entre WAD y Avedi tenemos 138 millas y que eso sería ya a 400 millas del origen y nos dice aquí cuánto nos queda aquí nos quedarían 170 1721 para el destino aquí nos quedarían 1583 para el destino etcétera y luego aquí nos va diciendo dónde tenemos que cargar una nueva tarjeta pero eso es mejor explicarlo en vuelo vale más cositas que tenemos que hacer una vez cargada la ruta Concorde Performance System nos lleva directamente a la pestaña al apartado de alternativo aquí tenemos que elegir el aeropuerto alternativo si pinchamos con el botón derecho nos va a salir una lista de aeropuertos alternativos y entonces aquí nos va a indicar es muy bueno porque nos va a indicar la longitud de la pista y nos va a indicar la distancia a la que tenemos ese aeropuerto en el caso de aeropuertos con más de una pista como sucede aquí pues podemos ver en este caso serían paralelas podemos ver podemos seleccionar cualquiera de las dos otros aeropuertos no tienen pistas paralelas como sucede aquí como veis la pista pues evidentemente sería mejor utilizar en función de la componente de viento no es decir 4R y L en este caso también son paralelas ¿no? 4R y 4R si también es paralela vale esto por ejemplo ya no sería paralela ¿veis? bueno en fin que podemos elegir y además aquí se ve claramente que las distancias son diferentes podemos elegir el aeropuerto que más nos convenga simplemente a título personal pues comentar que a mí antes de seleccionar uno pues me gusta investigarlo me gusta entrar y ver cada aeropuerto y me pongo un poco a pensar en el si fuera verdad si yo fuera un piloto de verdad de concor y no puedo llevar a mis pasajeros a su destino ¿a qué otro aeropuerto les convendría llevarlo? entonces pues intento ver aeropuerto con mayor número de conexiones o con mejores comunicaciones o más populares para que haya pues más alojamiento en el caso de que en fin pues por ver un poco en este caso en esta ruta si abrimos Little Nav Map que esa es otra esta es otra de las herramientas que son imprescindibles si todavía no la tenéis pues estáis tardando bueno la tenemos aquí no a ver esta sería perdón la página de descarga y aquí tendríamos la página la página web si lo buscáis Little Nav Map en Google os va a salir el primero o sea no tiene no tiene mucha mucha pérdida os aparece aquí siempre arriba y bueno lo iréis viendo no voy a hacer un tutorial de esta herramienta pero sí que vamos a usar varias de sus funciones y veréis que es impresionante y además gratuita por eso pues la verdad que yo le recomiendo a todo el mundo que quien lo utilice haga una donación no me acuerdo donde estaba el icono de la donación pero si no lo tenéis aquí en ayuda os vais aquí ayuda donate for this program y la verdad es que se lo merece así que bueno pues mi recomendación para aquí vale y yo estaba aquí porque estábamos hablando de las pistas a ver en que me he quedado que me he despistado ah vale para elegir el alternativo vale entonces si nos vamos aquí al destino y yo me fijo aquí los alternativos vale una cuestión aquí si vemos en little nap map si cargamos los aeropuertos vamos a verlos todos los grandes pequeños medianos y regulares entonces para seleccionar el alternativo prefiero utilizar pfpx porque pfpx nos va a filtrar aeropuertos por tamaño entonces podemos ver aeropuertos grandes que van a tener más de esos 6500 van a tener más de esos 6500 pies 2000 metros entonces aquí pues elegimos un nuevo vuelo volvemos a cargar Nairobi y cargamos Luxor vale le damos a load aquí arriba y entonces nos van a aparecer todos los archivos que tienen esa ruta como digo los tres son exactamente iguales podemos seleccionar el que queramos elegimos el primero y como veis aquí solamente te aparecen y además me gusta también mucho pfpx porque te va a indicar cuáles de ellos son militares en ocasiones tenemos muchos aeropuertos por ejemplo veis este de aquí suponiendo que fuéramos a Sharm el Seik que es un aeropuerto internacional muy 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 popular es un destino muy popular pues aquí tenemos uno muy cercano y le podríamos decir ah pues elijo este de alternativo pero es que este es militar con Core Performance System también te avisa de cuáles son militares vale habría que borrarlo primero creo recordar vale veis aquí por ejemplo este pone que es militar con lo cual el Core Performance System también te avisa cuando el aeropuerto es militar pero aún así pues yo ya digo me gusta investigarlo me gusta entrar en internet ver un poco de que va a cargar el aeropuerto etcétera y en este caso aunque tenemos estos dos alternativos que están a distancias similares pues aunque está un poquito más lejos voy a seleccionar el EMA el Marsa que sería este de aquí vale bueno ya tenemos el alternativo siguiente cuestión vale pues sería seleccionar cuáles van a ser nuestras bueno seguimos por aquí vamos a seleccionar ya que estamos en el alternativo como veis el tiempo por defecto de espera que serían 45 minutos y nivel 6.0 como veis hay algunos ajustes que no se respetan de las preferencias si recordáis aquí en las preferencias teníamos 40 minutos y nivel 1.2.0 pero no ha funcionado y aquí tenía también los tiempos por defecto que tampoco han funcionado con lo cual si entramos aquí veis vamos a tener que cambiarlo de forma manual pero bueno de momento vamos a dejarlo porque esta etapa no va a tener un gran problema a la hora del combustible no es excesivamente larga así que podemos dejarla en principio como está también tenemos el tipo de espera el stack es la típica la que te quedas haciendo el hipódromo dando vueltas mientras que linear pues se supone más trabajo para el controlador porque tiene que darte vectores para que entre comillas vayas perdiendo tiempo y mantener la separación en la llegada evidentemente la aproximación en linear en el concor pues va a usar mucho menos combustible así que en aquellas etapas en las que tengamos problemas con el combustible pues podemos ir modificando estos parámetros no obstante hay un mínimo que son 6.500 kilos el concor no puede legalmente aterrizar en ningún aeropuerto con menos de esos 6.500 kilos de hecho veis que el propio mensaje te lo avisa te dice el combustible calculado para el alternativo es de 6.300 kilos pero como el mínimo es de 6.500 entonces con Core Performance System automáticamente te va a sumar con lo cual ya digo da igual que pongáis aquí por mucho que bajéis el mínimo van a ser 6.500 ese mensaje vuelve a aparecer varias veces así que os recomiendo que si aparece que aumentéis un poquito la cantidad para que no esté repitiéndose todo el rato bueno antes he comentado volvemos otra vez de nuevo al apartado de salida departure porque aquí nos ha seleccionado la pista en uso nos ha seleccionado de forma automáticamente la 24 pero si nos fijamos tenemos solamente dos nudos de componente de viento head la H es head si seleccionamos la 6 que en la contraria pues tendríamos la T de tail de hecho veis que aquí se ilumina en rojo si seleccionamos una pista con viento en cola no obstante con dos nudos realmente lo podemos ignorar por completo y más en una pista tan larga como la de Nairobi que aunque es una pista elevada que está a 5.300 pies pero es una pista bastante larga y además podemos utilizar un poco de distancia extra como veis tenemos la zona de parada de 200 pies y luego la zona despejada de 1.000 pies más con lo cual fijaos tenemos hasta 4.600 de distancia final de despegue disponible con lo cual la verdad es que es bastante flexible aquí también nos indica en función de la meteo y en función de las características del aeropuerto nos indica cuál va a ser el peso máximo de despegue con lo cual ya sabemos que en este caso el peso máximo para este aeropuerto van a ser 176 con 32 toneladas esa cantidad varía cada día en función del viento en función de la meteo de hecho si os dais cuenta al cambiar la pista de hecho si cambiáis la pista aquí van a aparecer la porque tenemos más peso usando la 6 curioso ah vale por la vale si por la cantidad de pista que podemos utilizar veis la cantidad de pista que podemos utilizar que tenemos disponible es más en el caso aunque tenemos viento en cola por eso digo que aunque Concord Performance System siempre va a hacer el cálculo en función del viento ojo tenéis que revisarlo pero además hay otro motivo por el que tenemos que revisarlo y es el siguiente uno de los grandes problemas del Concord y uno de los principales motivos por el que finalmente no tuvo éxito es por el por el nivel del ruido durante los primeros vuelos del Concord no era el avión más ruidoso pero era uno de los a lo mejor estaba entre los 3-4 aviones más ruidosos de su época claro eso hacía que las llegadas y salidas sobre todo las salidas fueran muy sensibles y el Concord siempre fue muy sensible a tratar de minimizar en la medida de lo posible las molestias a los habitantes de cualquier aeropuerto que visitaba el Concord y para eso se estableció un procedimiento de reducción de ruido que ahora hablaremos en detalle ¿por qué comento eso? porque muchas veces cuando estemos viendo las pistas pues también nos interesa ver qué tenemos a cada lado de la pista en este caso si cambiamos la vista al topo map lo vemos mejor aquí tenemos un polígono industrial con lo cual vemos que si salimos por la pista 24 pues nos podemos aquí no vamos a molestar a nadie porque vemos que hasta bueno y de hecho aquí tampoco hay unas carreteras pero no se ve mucha población con lo cual si hacemos esta salida si despegamos por aquí vamos a tener un margen como veis de 8 millas prácticamente podemos hacer un despegue sin molestar a nadie en cambio si utilizamos la pista 6 como veis aquí tenemos nada prácticamente a menos de una milla y media a menos de dos millas tenemos ya una zona muy poblada con lo cual si despegamos desde la 6 pues vamos a tener mucha más molestia pero también hay más cosas que veo en el Concorde aquí sin embargo la 6 a nivel de combustible nos interesa mucho porque salimos de la terminal directamente a la cabecera con lo cual la rodadura es mínima sin embargo para despegar de la 24 pues fijaos nos tenemos que hacer una pista entera de 13.000 pies estaríamos hablando son 4.000 metros me parece casi no algo más de algo más de 4.000 4.100 4.100 metros con lo cual tenemos que hacer prácticamente 4 kilómetros de rodadura y además tendríamos que hacer un backtracking para con lo cual nos obligaría a ocupar más la pista con lo cual por eso digo que los aterrizajes los despegues con el Concorde pues hay que analizarlos luego también tenemos que ver cuál es la la ruta de navegación en las cartas tenemos que ver cuál es la la salida programada también podemos también podemos ver cuál es la salida programada como digo LittleNavMap es una herramienta súper valiosa bueno comentar aprovecho también para comentar que tanto LittleNavMap como están incluidos en los en los ciclos IRAC ofrecidos por Navigraf como veis tanto Concorde Performance System como LittleNavMap utilizan los los IRAC actualizados de con lo cual tenemos información pues eso al día esperemos que dure la verdad y como digo es una herramienta súper valiosa porque bueno vale si nos vamos aquí al aeropuerto de salida pinchamos con el botón derecho podemos darle Show Departure Procedures os recuerdo que esto es una aplicación gratuita con lo cual si nos vamos a todas las pistas vamos a ver la pista 24 y vamos a ver cuál sería el procedimiento que nos lleva hasta WAV que es aquí el primer punto de paso y esto es muy sencillo simplemente pinchamos y como veis aquí ya nos aparece cuál sería el procedimiento de salida podemos ver el siguiente y si usamos si hemos pinchado y usamos los cursores las flechas del teclado pues podemos ir bajando y en este caso vemos que extrañamente no hay ninguno que nos lleve directamente el motivo es porque hay una transición si desplegamos vemos como en este caso AppNode 1 tiene una transición a WAV con lo cual este despegue aquí podemos ver perfectamente por qué población pasaría haríamos un viraje hacia la izquierda nada más salir llegaríamos hasta aquí por debajo de 10.000 pies y luego ya haríamos un giro la verdad bastante brusco y seguiríamos con lo cual vemos que aquí no habría gran molestia vamos a ver entonces cuál sería el procedimiento de salida de la pista 6 volvemos a la misma a ver este no sería era me parece si bien en cambio con este otro procedimiento como vemos nada más despegar tendríamos que virar a la derecha y pasaríamos por encima de toda la población justo por delante por encima de toda la población con lo cual pues sería mucho más molesto vale no obstante lo vamos a utilizar esta salida para que veáis cuál es el protocolo antirruido la verdad es que hacía mucho que no hago una salida tan comprometida con una población tan cercana con lo cual vamos a ver tenemos apenas pues dos millas hasta que hagamos o sea tendremos que despegar lo bueno es que la pista es muy larga no vamos muy pesados así que no vamos a utilizar ni mucho menos toda la pista para despegar con lo cual significa que vamos a tener un poco más de un margen de un poco más de dos millas ahora lo calcularemos hay dos maneras de hacerlo yo estoy acostumbrado a hacerlo de una forma para que no se me olvide pero realmente creo que hay una segunda manera de hacerla pero no suelo hacerlo que es vuelvo aquí una vez que estoy preparando el vuelo vuelvo al menú vuelvo a las opciones y aquí elegiríamos una distancia pues vamos a poner tres millas y cuál sería el ángulo máximo de giro de inclinación durante el despegue este dato es crucial es muy importante porque el rendimiento del ala del ala delta el ala delta ya sabéis que es fantástica a gran velocidad a velocidad supersónica pero es un desastre a velocidades lentas cuando acabamos de despegar que vamos pesados y tenemos muy poca velocidad pues el rendimiento del concor se ve muy penalizado el ascenso puede llegar a ser prácticamente cero entonces aquí le vamos a decir cuánto vamos a girar para calcular cuánta puede ser la reducción de ruido y quizás ahora puede ser un buen momento para explicar el protocolo de reducción de ruido bien aquí es donde empieza el encaje de bolillos porque ya digo que hay que hacer hay que tener muchos factores en cuenta el como decía el ala delta del concor pues implica que el despegue va a necesitar mucha más velocidad para la rotación que un avión convencional en un despegue muy ligero si usamos una etapa muy 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 corta como sucede hay algunos saltos para poder conectar las vueltas de Air France y British Airways hay algunas veces que ahí tenemos pequeños saltitos entre París y Londres como veis son etapas de menos de 200 millas en las que despegamos prácticamente por debajo del límite bueno aprovecho aprovecho para para indicar que el concor tiene dos antes de que se me olvide dos límites de combustible uno es 25.000 kilos 25 toneladas para los vuelos subsónicos y luego tiene un límite de 35 toneladas para los vuelos supersónicos da igual a donde vueles puedes hacer un vuelo de 20 millas si aunque sea de 20 millas si si es un vuelo subsónico pues vas a necesitar 25 toneladas como mínimo por cierto eso me recuerda que lo iba a comentar antes que los alternativos de Concord Performance System si están demasiado cerca no te los va a seleccionar lo digo porque precisamente el otro día esta semana estaba volando estuve volando a San Francisco estuve volando a San Francisco y tenemos el aeropuerto de Oakland que es otro de los que se repite mucho en otro de los que se repite mucho en la vuelta del Concord y es un aeropuerto que tengo ya instalado y que me gusta entonces dije bueno pues como alternativo de San Francisco Oakland y creo que los que están a menos de 10 millas no aparecen entonces también cuidado porque la casilla de aeropuertos alternativos no siempre funciona no obstante los alternativos se pueden seleccionar a mano bueno ahora lo pongo simplemente entráis en la casilla del alternativo y aparte de buscar con el botón derecho también podéis escribir a mano el alternativo que queréis así que en ese sentido pues no hay problema bien estábamos hablando del ala delta y del rendimiento decía que en vuelos muy cortos la velocidad de rotación puede ser de de 140 nudos una cosa así 145 nudos cuando vamos tan ligero sin embargo cuando vamos a tope de carga en un vuelo largo como puede ser por ejemplo el caso más extremo es el vuelo había un vuelo muy típico sobre todo en invierno creo que era estacional creo que no era de todo el año entre Londres y Barbados que pues ese vuelo ponía totalmente al límite la capacidad del Concorde eran 3.600 millas con lo cual el Concorde iba al límite bueno pues ahí podemos tener velocidades de rotación de 190 y pico nudos claro necesitas tener la máxima potencia posible en el despegue para poder alcanzar esa velocidad en la menor pista posible entonces para eso se utilizaban estos posquemadores estos posquemadores lo que hacen es inyectarle combustible a la salida de gases del motor y eso y ese esa requema de combustible pues proporciona un empuje importante que se utiliza en dos fases en esta fase del despegue y luego también se utiliza a la hora de hacer la transición a velocidad supersónica el problema es que estos posquemadores hacen un ruido infernal con lo cual aquí es cuando empieza la toma de decisiones el posquemador consume eleva el consumo a ver no quiero decir un disparate pero eleva el consumo por lo menos en un 10-15% no me acuerdo pero eleva el consumo en un disparate muchísimo con lo cual hay que utilizarlo en el menor tiempo posible y en segundo lugar como digo son super ruidosos pero claro por otro lado cuanto más tiempo tienes el posquemador encendido tras el despegue más rápido vas a alcanzar altitud y eso te va a permitir sobrevolar zonas pobladas a mayor altitud a ver lo explico con un ejemplo nuestro volvemos al aeropuerto de salida bien si yo enchufo aquí los posquemadores el posquemador aquí va a hacer un ruido infernal pero me va a ayudar a que yo vaya tomando altura de tal manera que a mí me interesa llegar aquí vamos a ver la vista me interesa llegar aquí a la población lo más alto posible para que haya más distancia con el suelo y se oigan menos los motores porque esa es la segunda parte los motores del concor normal sin los posquemadores siguen siendo siguen siendo de los más ruidosos de la época y en los últimos años pues posiblemente sería si no el avión más ruidoso pues uno de los más sin ninguna duda por ese motivo hay un protocolo que establece una reducción de potencia os la enseño de las listas de control vale vamos a ver aquí la salida after take off checklist como veis aquí tenemos una reducción es decir siempre y cuando el peso del avión lo permita en un vuelo muy pesado pues habría que hacer una excepción a esta reducción cuando estamos hasta 3000 pies de altitud reducimos la potencia N2 del motor a un 93% cuando alcanzamos los 4000 pies aumentamos un pelín la potencia hasta un 35% y vamos haciéndolo progresivamente hasta que a partir de 8000 pies ya se cancela el protocolo de reducción de ruido y continuamos el ascenso normal claro como decía a nosotros lo que nos interesa es llegar a la reducción de ruido lo más alto posible cuanto más alto lleguemos mejor porque podemos mantener mayor potencia el Concorde quiere acelerar siempre a la máxima velocidad posible a su velocidad máxima operativa es cuando es más eficiente cuanto más reducimos la velocidad peor es el rendimiento y mayor es el aumento del consumo entonces como digo hay una pequeña lucha entre usar los post quemadores el mayor tiempo posible para alcanzar la mayor altitud posible y luego ese protocolo de reducción de ruido en este caso como vemos lo tenemos bastante complicado porque tenemos solamente apenas 3 millas hemos calculado y a las 3 millas apagaremos los post quemadores que ya digo que hacen un ruido absolutamente infernal claro ahí vamos a estar muy bajo seguramente estaremos por debajo de los bueno seguramente no seguro vamos a estar por debajo de los 3000 pies eso quiere decir que vamos a tener muy poca potencia disponible para el despegue claro evidentemente vamos a tener que reducir el ángulo de ataque la velocidad de ascenso con lo cual vamos a hacer un ascenso mucho más lento en la que como digo el Concorde es muchísimo más ineficiente así que ya digo va a ser un despegue bastante complicado para que se visualice un poquito mejor no la he seleccionado al final la salida vamos a ver repetimos procedimientos de salida eran todo uno de transición WAD y ahora pinchamos con el botón derecho y le damos a insertar en el plan de vuelo con lo cual ya se queda fijo no obstante para poder visualizarlo un poco mejor si abrimos las cartas de navegación de Navigraf el plan de vuelo lo tenía ya cargado de antes vale si nos vamos al aeropuerto de salida nos vamos a la SID vamos a la salida que la tengo marcada de antes vale esta sería la de la pista la de la pista 6 no era la si la pista 6 veis que nos pide hacer este giro hasta Atudu que es lo mismo que tenemos aquí aquí tendríamos Atudu vale como veis aquí nos hace un directo desde el aeropuerto en la realidad pues lo que nos piden es que lo hagamos un poco más en paralelo vale con lo cual pero nosotros vamos a intentar vamos a intentar hacerlo de la manera más respetuosa con el vecindario porque si lo hacemos nada más o sea si lo hacemos como nos lo pide la carta pues vamos a volar todo prácticamente todo todo el vecindario vamos a intentar hacer un giro lo antes posible a ver si nos pudiéramos cortar aquí y molestar a la menor cantidad de vecinos posible y entonces una vez aquí continuaríamos hacia acá bien eso implica dos cosas implica que la distancia va a ser de 3 millas hemos calculado pero también implica que el ángulo de giro en el despegue pues como digo vamos a intentar hacer el mayor ángulo o no o no nos interesa porque por mucho que lo hagamos vale si vamos de todas maneras lo vamos a intentar vamos a alcanzar una altitud mínima segura y iniciamos el giro como se indica en la carta a ver que aquí nos indicaría vale no nos indica cuando empezar a girar simplemente nos indica que aquí tenemos que estar entre 8100 pies y el nivel de vuelo 110 bueno en cualquier caso vamos a seguir el protocolo normal y corriente y decía que establecemos esas 3 millas y vamos a hacer un ángulo de 30 para estar sobre seguro vamos a elegir un ángulo de inclinación de 30 grados le damos a guardar y ya podemos seguir con nuestra planificación de vuelo hemos dicho que vamos a salir hasta la 06 efectivamente vale así que nos aseguramos de que tenemos marcada la 06 aunque tenemos el componente de cola de dos nudos pero fijaos como digo que aún así tenemos más al tener más pista disponible por tener la pista despejada aún así tenemos mayor peso de despegue bien el Concorde tenía prohibido sobrevolar zonas en tierra a velocidad supersónica de hecho tenéis en la en el pdf sobre la vuelta tenéis explicada cuáles son las limitaciones de vuelo del Concorde las limitaciones a nivel supersónico las tenéis aquí al principio en sus primeros vuelos se les dio permiso para sobrevolar tierra algunos países pero luego se lo retiraron y luego al final ya se daba por hecho de que nunca se podía volar sobre tierra tenemos que dejar al menos 20 millas de distancia con cualquier zona poblada excepto en los giros y en la deceleración cuando estamos haciendo un giro y cuando deceleramos el estallido sónico aumenta y entonces hay que aumentar la distancia de seguridad a 30 millas en los giros y a 35 en la deceleración eso significa que todo este tramo muchas veces sobre todo por África por Medio Oriente por en fin sitios que son desiertos pues muchas veces ves un poco estúpido dices tú pero si por aquí no hay nadie por aquí puedo volar supersónico porque no voy a molestar a nadie aún así ya digo que las restricciones eran esas Arabia Sudía al principio el motivo que dio para no dejar volar supersónico por su territorio era que estresaba a los camellos durante para la cría para la reproducción así que esa fue la excusa que dieron India permitió volar al principio pero luego lo prohibió además bueno siendo un país super poblado la verdad es que se puede llegar a entender Canadá que también podría haber dejado un pasillo supersónico que de hecho se utilizó una vez para trasladar uno de los últimos concords que volaron que voló al museo de Seattle pues lo dejaron volar supersónico por este pasillo especial pero realmente por aquí cerca del Ártico pues tampoco se entiende mucho porque no se le dejó volar habitualmente quien si dejó volar habitualmente al menos unas cuantas veces no sé si toda la vida fue en Australia por el Outback australiano por todo su desierto por aquí sí que sé que el Concorde voló supersónico en diversas ocasiones pero en fin el caso es que en circunstancias normales aunque volemos desierto como puede ser aquí en el caso de Arabia o el Sáhara etcétera bueno ya en el mundo de la simulación cada uno hace lo que le da la gana está claro pero tenemos que dar por hecho de que no podemos volar supersónico por ese motivo tenemos aquí un tramo muy largo de vuelo subsónico y luego aceleraríamos a supersónico aquí en el Mar Rojo bueno pues esto es un poco en el mundo de la simulación cada uno vuela por donde le da la gana en la vida real esta ruta no se hizo ahora os enseñaré por qué lo sé sino que se hizo un vuelo directamente subsónico se recortó unas 300 millas pero no se voló supersónico pero claro yo me intento poner un poco en el papel de los pasajeros yo vuelo en un Concorde pues yo quiero volar supersónico entonces cuando es relativamente razonable y teniendo en cuenta que en el simulador no pagamos el combustible pues siempre que puedo he intentado sacar algún tramillo subsónico vale como decía hay una página web que es absolutamente fantástica que espero que dure muchísimo tiempo que se llama lesboldeconcord.com que es una web en francés eso sí así que los que os lleváis bien con el inglés pues no sirve de nada como en mi caso porque la web está en francés a ver yo quiero pegar esto nunca he sido amigo del world lo siento vale lesboldeconcord.com y aquí bueno la pantalla de inicio se salta sola habéis visto que no he tocado nada pero salta sola pero también podéis pinchar aquí para acceder al sitio hay un apartado bueno hay muchísima información de interés pero hay un apartado que pone vols los vuelos y entonces aquí bueno aquí podemos seleccionar aquí están prácticamente todos los vuelos que hizo Air France yo no sé si faltará alguno pero si os digo que hay una base de datos de 32.300 vuelos podéis entender que prácticamente están de todo podemos buscar por el avión vuelos de un avión en concreto como veis también hay de British Airways también hay vuelos de British Airways podemos seleccionar por quien realizó el avión por fecha por personajes que volaron en ese vuelo por la tripulación de cabina por los los capitanes al mando el aeropuerto de salida el tipo de vuelo si son vueltas al mundo demostración ministerial bueno aquí hay un trabajazo que es alucinante entonces eligiendo el aeropuerto de salida que en este caso es Nairobi Nairobi y seleccionando el aeropuerto que era Luxor que en francés es con OU Luxor le damos a valider nos va a encontrar cuántos vuelos hay que cumplan esos requisitos evidentemente puedo filtrar y puedo añadir más requisitos y nos ha encontrado nueve vuelos para esa ruta pincho en visualizar y nos van a aparecer estos nueve vuelos pues genial hago clic en el primero y vemos el número del vuelo la matrícula la fecha llegada la tripulación el tiempo de vuelo 3 horas con 20 y ahora me voy a la ficha del vuelo que es donde voy a tener la información más interesante como vemos esta categoría fue un vuelo de vuelta al mundo vemos que cargaron 48 toneladas que la distancia recorrida fue 1600 millas y aquí no hay tiempo SST es Supersonic la vibratoria de Supersonic Transport vemos que el vuelo no fue supersónico además como veis diferencia entre el entre vuelo supersónico y vuelo a Mach 2 por ejemplo había unos vuelos que eran tipiquísimos en el golfo de Vizcaya donde tanto British Airways como Air France sacaban el Concorde hacían aquí no me acuerdo como era el giro bueno hacían un giro creo que era así y volvían entonces bueno simplemente te daban una vuelta a Supersonic pero no a Mach 2 entonces aquí en el vuelo queda registrado si ha volado Supersonic y cuánto tiempo de ese supersónico ha sido a Mach 2 que no siempre tiene por qué coincidir claro aquí vemos claramente que no hay tiempo supersónico con lo cual y la distancia nosotros tenemos 1990 casi 2000 millas casi 2000 millas de vuelo si tenemos 1600 está claro que este vuelo no se hizo de forma supersónica esta ficha nos viene muy bien muchas veces para saber cuánto combustible cargar y eso lo explicaré ahora más adelante bueno enseguida el por qué bueno luego podemos consultar más información equipaje comentario anécdota en fin bueno VIP si hay algún VIP y luego colección que muchas veces casi todos los vuelos del Concorde tenían algún tipo de tarjeta de postales que se iban sellando por los lugares que pasaban bueno pues nada vale ficha de vuelo seguimos vamos al siguiente vuelo como veis aquí no siempre la información está completa aquí sin embargo no indican cuánto carburante y también muchas veces como veréis os va a aparecer el centro de gravedad del que hablaremos enseguida también aquí tenemos un poquito más 51 toneladas pero el tiempo más o menos es el mismo la distancia también bueno pues eso es que podemos ir repasando fichas hay algunas que están prácticamente vacías como veis aquí solamente tenemos la fecha pero aún así pues es una página valiosísima aquí teníamos nada lo de antes aquí han hecho más distancia 1700 vale bueno pues nada en fin aquí tenemos muchísima información que nos puede servir de utilidad vale más cosas que tenemos que ver bien el nivel de vuelo subsónico todo esto estábamos hablando porque yo ahora tengo que decirle para calcular el combustible adecuado cuántos cuánta distancia cuántas millas voy a recorrer a velocidad subsónica y a qué nivel de vuelo bien pues aquí tenemos un pequeño problema de diseño que lamentablemente ya sabéis que la herramienta ya no se desarrolla con lo cual tenemos que aprender a vivir con este error yo voy a volar subsónico perdón subsónico hasta solir vemos que tenemos que dejar 20 millas con la costa no llega a las 20 millas así que vamos a tener que dejar vamos a poner 5 millas más por ejemplo con lo cual yo le digo vale pues este punto es solir pues elijo 5 millas después de aunque puedo pinchar aquí para hacerlas antes a ver un segundo que le dé a entrar vale bueno no me deja porque esa es la parte pero vamos a poner por ejemplo este como veis puedo pinchar 5 millas antes o 5 millas después bien pues en este caso quiero 5 millas después de solir elijo el punto solir y tenemos un problema en primer lugar se ha cambiado solo el punto sin hacer nada y en segundo lugar abajo a la izquierda se me ha encendido en rojo y un mensaje que dice que el tramo subsónico de salida es demasiado largo por favor reduce la distancia claro pues con perdón es una jodienda porque yo necesito hacer esas mil millas porque son aquí solir estaríamos aquí solir hemos visto que serían 1098 millas desde la salida a ver yo necesito esas mil millas como lo hago y por cierto ahora aprovecho para comentar si recordáis en este caso la SID no nos va a suponer prácticamente ningún aumento de distancia en nuestra ruta de salida pero vamos a imaginar que en el caso de que hubiéramos elegido la pista 24 pues ahí sí que tendríamos que haber aumentado pues 8 millas 10 millas pues entonces tendríamos que ir aquí y añadirlo pero está bloqueado no nos deja no nos deja porque he seleccionado el tramo subsónico entonces aquí por ejemplo con la rueda del ratón o con estas flechitas o escribiendo la mano puedo añadir el tramo extra en la salida y podría hacer exactamente lo mismo la llegada para añadir alguna milla adicional vale en este caso no es necesaria bueno ¿qué podemos hacer para solucionar esto? bueno pues tenemos dos formas de hacerlo una como digo es consultar los vuelos les vols del concorde siempre y cuando la ruta realizada aquí coincida con la ruta que nosotros hemos elegido que en este caso no es posible otro pequeño truco que podemos al que podemos recurrir al que yo utilizo es el siguiente digo bueno yo necesito mil millas subsónicas vale en este caso a la llegada no voy a necesitar ningún tramo subsónico porque desde la costa como veis desde la costa hasta aquí tengo 120 millas si voy a necesitar un pelín de tramo subsónico también aquí necesitaría pues hay que añadirle 35 millas aquí tengo 120 pues 155 millas más o menos si aquí hay 153 pues entonces aquí el punto de aceleración va a ser Gival entonces desde Gival tengo que estar ya subsónico no porque serían serían 35 millas desde aquí vale entonces sería lo que he dicho 150 no si 150 millas a 155 millas yo tengo que tengo que estar subsónico ya entonces serían 150 millas antes del del borde Luxor pues entonces yo me vengo aquí y le digo que desde el perdón en la salida y aquí en la llegada desde el borde Luxor pues 150 millas a ver porque no me deja vale se ha quedado pillado cuando hace cálculos de este tipo cuando haces alguna operación que está prohibida como ha sido en este caso más duración subsónica de la necesaria pues hay veces que se cierra y se cuelga lo lamento mucho y ya digo es una lástima porque estos fallos ya no se van a poder corregir simplemente hay que aprender a volar con ellos a vivir con ellos aún así sigue siendo una herramienta tremendamente útil vale entonces bueno voy a aprovechar y voy a enseñar el lo que decía antes de los alternativos en este vuelo que decía de San Francisco a Oakland si yo busco el alternativo Oakland que es K-O-K Kilo Alfa Oscar Kilo como veis no aparece el más cercano aparece a 19 millas con lo cual como digo cuidado con eso vale le damos al botón Clear Route y entonces en Clear Route empezamos desde el principio vale cargamos el alternativo elegimos este elegimos la pista de salida elegimos la 06 vale veis ahora tenemos en la 06 tenemos ha cambiado el viento tenemos dos de cara vale y de hecho yo creo que antes lo teníamos no lo había cambiado no había elegido el correcto que más tenemos que hacer vale pues estamos eligiendo el tiempo subsónico que lo habrá mantenido de antes vale las 3 millas y los 30 grados porque le he dado a guardar y cerrar vale entonces del punto de salida vamos a hacer ahora el de destino hemos dicho que eran 155 millas antes de before Luxor hemos dicho 155 le damos al intro al enter vale y entonces lo que me ha calculado a ver 90 millas antes de Mempo porque ha hecho el cálculo automático ah porque me ha saltado aquí un punto vale veis aquí teníamos un punto intermedio que es Mempo que no lo había visto y automáticamente al decirle esa distancia él se ha dado cuenta de que aquí había otro punto con lo cual Concord Performance System me ha calculado que son 90 millas antes de Mempo si yo calculo 90 millas antes de aquí vale pues más o menos era lo mismo que habíamos calculado antes perfecto bien entonces que es lo que yo decía que vamos a hacer ahora pues en lugar de dejar estas estas 160 millas ya lo digo porque he estado haciendo prueba antes que nos va a dejar solamente hasta Utano le podíamos meter creo que eran 50 millas más Itban vale vamos a meterle un poquito más vamos a ver hasta donde nos deja 70 100 200 vale ahora si me ha dejado vale pues entonces vamos a poner un poco más a ver si nos deja la 64 millas después de DTI vale que sería justo antes de manda se ve que ahí está el límite a ver vamos a ver si intentar no cagarla vamos a darle 70 vale pues mira ahora ha funcionado pues este truco este truco nunca me había funcionado y he empezado poniendo primero el destino y después la salida pues oye mira ha funcionado 40 millas después de SB antes de solir a ver ya me da miedo seguir un poco más vamos a probar 60 pues si funciona 60 millas después de solir 40 no veis está haciendo cosas raras porque le he puesto 40 millas y automáticamente me la ha llevado después de purad y es solir veis no no funciona bien hace cosas raras vale voy vamos a empezar desde el principio vamos a poner hasta Udban que seguro que funcionaba y ahí vamos a darle a ver 400 más y se me va a app 2 bien vamos a hacer una cosa para comprobar para comprobar si está bien el combustible vamos a hacer una cuestión vale lo vamos a dejar de momento así como no ha dado el error vamos a dar por hecho de que ha de que ha funcionado bien aunque ya digo que no me fío mucho vale vamos a hacer vamos a hacer la prueba bien que me estoy enrollando demasiado vale no necesitábamos procedimiento de salida pero no hemos visto el procedimiento de llegada si el procedimiento de llegada íbamos a tener algún tipo de algún tipo de distancia extra si nos vamos a la llegada a flight planning nos vamos aquí a a luxor show arrival procedures y aquí tenemos todos los procedimientos de llegada según la meteo donde lo tengo aquí porque lo he cerrado antes en nuestro destino en la meteo tenemos 280 nudos perdón al revés 4 nudos de componente 280 eso significa un nudo de cara o de cola con lo cual podemos aterrizar donde queramos como tenemos aquí el board pues nos va a ser más fácil usar este board de referencia así que la pista 02 pues puede ser mejor no obstante también podemos ver como decía antes donde molestamos menos otra posibilidad puede ser ver que aquí por la pista 02 no molestamos absolutamente a nadie en la llegada y sin embargo por aquí tenemos algo de población aunque realmente pues tampoco mucho la verdad tampoco mucho así que bueno y en la llegada no hay tanto problema de ruido como en la salida así que podemos aterrizar por donde queramos vamos a ver cuáles son las llegadas la llegada por board la tendríamos aquí por ils vale pues nada o sea que prácticamente podemos llegar por donde queramos y no va a haber mucha diferencia de distancia así que en este caso no necesitamos añadir ninguna distancia extra aquí donde tenemos las limitaciones de ruido si vamos a utilizar limitación de ruido o no y aquí también vamos a indicarles si vamos a tener limitación de velocidad por debajo de los 10.000 pies el concours en los sitios donde volaba de forma habitual sobre todo en el Reino Unido y en Francia le solían dar permiso para volar a ascender a 280 nudos a partir de 5 o 6.000 pies con lo cual aquí podemos indicarle a mayor velocidad menos consumo de combustible por lo tanto siempre intentaban obtener esa autorización no obstante nosotros sobre todo si volamos online no tenemos ni idea de si nos van a dar o no esa autorización así que pues tenemos que calcular la restricción de 250 y si nos la quitan pues oye eso que ganamos y en este caso nos tenemos que marcar el procedimiento de reducción de ruido si hubiéramos despegado por la pista 24 finalmente si hubiéramos hecho un despegue por la 24 en este caso aquí no hubiera hecho falta hacer reducción de ruido bueno vamos a imaginar que no hubiera nadie de nadie o que cuando despeguemos de Luxor cuando despeguemos de Luxor si despegamos de la 02 pues aquí no hay nadie de nadie de nadie de nadie por lo tanto no hace falta aplicar reducción de ruido porque no vamos a molestar a nadie en ese caso esta casilla la quitaríamos porque consumiríamos menos combustible y luego también lo necesitamos para los cálculos de la hoja bien vamos a la sección de carga esta sección es muy interesante aquí como decíamos tenemos el botón de carga de automática si le pinchamos en una vez aquí nos va a cargar la tripulación que va a ser de 3 los flight attendants los auxiliares de vuelo y los galleys que son los pues los mueblecillos con toda la comida bebida en fin con todos los servicios de abordo en el Concorde cada kilo cuenta hasta unos extremos que son difíciles de imaginar de tal manera que 5 o 4 pasajeros pueden hacer que lleguemos o no lleguemos al destino a ver no tan exagerado como eso pero sí que cumplamos o no cumplamos con todos los cálculos necesarios o sea cada kilo es absolutamente esencial y no solamente el número de kilos sino el cómo los distribuimos el Concorde es extremadamente sensible al centro de gravedad y entonces es importantísimo calcular bien el centro de gravedad a la hora del despegue en este caso este cálculo aleatorio nos ha dado un centro de gravedad que está dentro de los límites que serían entre 52 y 53,5 ese es el centro de gravedad autorizado en bloque en las puertas digamos a la hora del despegue ese centro de gravedad varía y tenemos otras cantidades que veremos después vamos a elegir un centro de gravedad que esté fuera del permitido está muy fácil vale aquí por ejemplo vamos a ver cómo solucionar eso bien si nos vamos aquí a la vista de la carga de payload aquí vemos los pasajeros y vemos la carga aunque bueno ya sabéis que la carga en el Concorde era absolutamente mínima y tenemos dos formas de solucionarlo una bueno en fin hay una manera de solucionarlo que es llevar peso tenemos que llevar peso desde el morro a la parte de atrás podemos mover pasajeros o podemos mover combustible el combustible es lo más cómodo pero el más combustible pues significa más peso peor rendimiento el Concorde es tan sensible al peso que la mitad del combustible extra se gasta en poder transportar ese peso extra es decir vamos a imaginar que yo cargo el Concorde con dos toneladas de combustible más de las que necesito bueno pues de esas dos toneladas extra en la ruta puedo quemar hasta una tonelada solamente para poder transportar esas dos toneladas extras que cargo por eso digo que cada kilo cuenta y es importantísimo intentar cuadrar al máximo entonces yo podría añadir aquí combustible de lastre para solucionar el problema entonces puedo añadir 100 kilos que es relativamente poco con lo cual no haría falta que moviera al pasaje hay una opción que es pinchando aquí bueno ha cambiado a manual porque lo he movido yo pero si pincho va a hacer un cálculo automático el centro de gravedad óptimo en vacíos es un 53% ese es el ideal es en el que en el que el Concorde tiene el mejor comportamiento pero claro eso implica añadirle casi 800 kilos más de combustible al avión como digo de esos 800 kilos vamos a gastar 400 solamente en llevar esa carga adicional así que en principio deberíamos intentar simplemente mover unos cuantos pasajeros ¿cómo lo hacemos eso? bueno pues si yo reduzco de aquí pasajeros lo reduzco de aquí nada más pero estoy cambiando el número de pasajeros pero yo no quiero reducirlo yo quiero moverlo puedo hacer la mano si yo quito de aquí dos y aquí subo dos pues lo puedo hacer de forma manual pero hay una forma muy inteligente de hacerlo una forma muy interesante que es lockpacks entonces bloqueo el número de pasajeros que está bloqueado ahora en 88 y ahora cuando yo aquí reduzco el número de pasajeros con la rueda del ratón o con pinchando aquí como veis están cargando en la parte trasera ¿veis? y sin cambiar el número de pasajeros fijaos que puedo llevarme el centro de gravedad me lo puedo llevar prácticamente al 53% que es el ideal con lo cual he conseguido equilibrar el avión sin añadir ni un solo kilo más de combustible adicional entonces como digo pues es interesante antes de empezar el vuelo pues tomarle un poquito de tiempo en hacer esta en hacer este cálculo ¿vale? y aquí me falla algo porque no no me ha dejado ah vale ya sé cuál es el problema el problema es que he cargado más pasajeros como veis está en rojo eso significa que de aquí he quitado más de los que se podían mover aquí ¿vale? entonces aquí ahora tengo que volver a añadir más pasajeros ¿vale? ahora ya estoy en el límite pero sí que los puedo añadir aquí ¿vale? y ahora vuelvo a reducir aquí y llego hasta ahí con lo cual vale esta vez en este caso no he llegado al vale pero también los puedo mover aquí ¿vale? y ahora me he acercado mucho más a un centro de gravedad óptimo y sin embargo no he aumentado en los pasajeros ni he añadido combustible adicional con lo cual ya tengo la distribución de la carga en el valor en verde así que ahora ya puedo pasar a la pestaña del combustible bueno pues simplemente ahora se trata de revisar todo lo que tenemos nos ha calculado 50 50 toneladas de combustible que creo que es bastante razonable porque si recordáis 50 toneladas eran las que la que gastaba el vuelo real en en haciéndolo subsónico el Concorde es mucho más ineficiente en un vuelo subsónico y además nosotros hacemos también 300 millas más así que tiene que estar la cosa ahí pero no obstante y como no me fío porque lo he dicho antes lo vamos a apuntar porque además aquí si veis hay una una corrección negativa en la salida de menos 7000 así que no me fío y vamos a hacer lo siguiente cuando aparece la cantidad negativa eso suele ser un mal problema de que no ha salido bien el cálculo vale apuntamos las 50 toneladas 50.500 vale para que no se nos olvide y volvemos aquí al inicio vamos a quitar el tramo subsónico y vamos a elegir las 400 millas que entraban correctamente sin ningún problema vale y ahora le vamos a dar a carga y le damos a fuel veis ha aumentado 63 millas es decir haciendo un tramo subsónico mucho menor nos ha salido 63 millas es decir ha aumentado en 13 toneladas ha aumentado en 13 toneladas la carga que necesitamos de combustible bien yo entonces lo que suelo hacer es lo siguiente como si aumento aquí la cantidad ya digo que no puedo puedo aumentar un poco mientras no me pase el punto de mientras no se salte al siguiente punto cuanto hay entre entre ITBAN y el siguiente entre ITBAN y DWA hay 271 bueno vamos a probar 200 millas o 270 realmente podríamos veis ya la ya la la cambió pues ya la hemos cagado a ver repetimos en ITBAN y vamos a añadir por ejemplo 200 millas no ya digo que hay algo funciona mal evidentemente no se lo que es si lo supiera ya lo hubiera explicado entonces bueno simplemente se trata de cargar aquí un poco más por ejemplo mira vamos a redondear a vamos a redondear a 500 millas por ejemplo entonces lo que hago es añado aquí el tramo que me falta como yo tengo 1098 millas hasta solir pues debo conseguir 1100 pues debo conseguir 1100 aquí entonces lo que hago es aquí tengo 100 pues entonces voy a añadir por ejemplo 400 más 400 antes de no tengo que añadir un poco más vale aquí ya me he pasado aquí me he pasado vale pues 500 y 500 más o menos ya tengo 1000 es cierto que estas millas incluyen menos combustible porque estas millas se van a volar a un nivel de vuelo más alto y con menos peso y por lo tanto aquí van a calcular menos pero nos puede servir un poco para compensar por esas millas que no hemos calculado lo que tenemos que ver también es cuál es nuestro nivel de vuelo que no lo hemos visto vale entonces para eso vamos a necesitar abrir el documento de la lista de control que comentaba antes si recordáis aquí en la simulación de vuelo dije que había una lista de control bueno que realmente nos llevaban al foro de FlySIM Labs vale pues entonces aquí tenéis dos versiones la simple y la completa hoy vamos a ver la completa vamos a ver la completa bien entonces aquí tenéis bueno yo utilizo este programa que es buenísimo es una versión de pago pero hay una versión gratuita que incluye un montón de opciones incluso permite modificar los pdf permite cambiar el texto añadirle imágenes quitarla bueno permite hacer un montón de cosas algunas son gratuitas otras son de pago pero yo merece la pena comprarlo porque es fantástico lo digo porque no es el pdf habitual de acrobat pero lo recomiendo a todo el mundo porque la licencia no sé si eran 40 euros una cosa así la licencia no sé si eran 40 euros bueno pero es absolutamente fantástico si hay dos versiones el plus y el normal el normal son 38 que incluye un montón de funciones y el completo son 48 si trabajáis con pdf ya os lo digo fantástico lo recomiendo muy por encima del acrobat bueno pues aquí si entramos a los bookmarks a las marcas nos vamos a subsonic cruise al crucero subsónico y vamos a ver cuál es nuestro peso de despegue si volvemos aquí a la pestaña de fuel vemos que nuestro take off weight nuestro peso de despegue van a ser 154 toneladas bien pues esta tabla facilitada por Pierre Sassan que es la que utilizaba Air France British Airways tiene otra también muy parecida pero la tabla de British Airways la descubrí ya bastante tiempo después de tener preparado este documento y además está a la inversa es decir el 100 iría aquí y el 180 irían cambiado va de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha y bueno yo ya estoy acostumbrado a esta y digo pues ya no la cambio porque da igual que sea de British Airways o de Air France a fin de cuentas es lo mismo hemos dicho que tenemos 154 toneladas pues 154 toneladas que sería más o menos aquí nos indica que el nivel de vuelo óptimo sería un 280 sin embargo por la regla del semicírculo como vamos a estar volando por lo menos hasta que empecemos supersónico el tramo subsónico vamos a volar en dirección hacia el este tenemos que elegir un nivel de vuelo impar entonces el 280 no nos va a servir teniendo en cuenta que el 155 todavía no ha llegado al 280 pero también es verdad que cuando alcancemos esta altitud ya habremos quemado unas cuantas toneladas más con lo cual seguro que vamos a estar en 150 y poco ya estaríamos en nivel 280 pues entonces te interesa el 290 entonces nuestro nivel de vuelo va a ser nivel 290 y a la llegada el tramo el tramo subsónico sí que será nivel par y aunque no sabemos exactamente nuestro peso pero ya os lo digo yo que normalmente casi siempre después de un vuelo supersónico el tramo final va a ser a nivel 340 prácticamente salvo que sea muy largo que a lo mejor es un 2-320 si es muy largo pero normalmente va a ser un 340 vale pues ahora sí que ya está ya lo tenemos todo nos vamos al combustible aquí podéis ver como decía que el centro de gravedad lo que tenemos que añadirle al tanque 11 al tanque 11 le vamos a añadir tenemos que transferir perdón no añadir es decir jugamos con el combustible que ya tenemos vale esto nunca ha llegado a descubrirlo el por qué a la hora de cargar el combustible porque hay que transferir nunca lo he llegado a averiguar es decir si yo voy a necesitar aquí en la cola en el depósito 11 voy a necesitar 2452 kilos por qué no llenarlo de entrada y esperar a que el concor esté en marcha para entonces transferir de aquí hasta aquí pues la verdad es que nunca lo he nunca lo he sabido pero el caso es que el límite mínimo en bloque es 53% del centro de gravedad así que lo que hay que hacer es transferir desde el tanque 9 al tanque 11 esa cantidad para alcanzar ese 53% sin embargo para el despegue para el take off el estándar son 53,5 entonces lo que hay que hacer es una vez que hemos arrancado el avión tenemos que transferir ese peso a la parte trasera tenemos que transferir 2000 toneladas 2053 kilos a la parte trasera para British Airways hay tres perfiles de despegue oficiales que son 53 53,5 y 54 se puede ser un pelín flexible con el 53,5 de hecho Air France despega hasta con 53 creo recordar pero el límite absoluto el límite infranqueable después de certificado muy encarecidamente por los pilotos probadores del Concorde durante su desarrollo el límite máximo es 54 si os supera el 54% del centro de gravedad lo que sucede cuando vamos a tope de depósito es una situación muy típica del vuelo que comentaba antes de Barbados en el vuelo de Barbados había que despecar con un 54 tal es así tan exigente y tan infranqueable es ese límite que el Concorde siempre llevaba combustible extra y en ocasiones cuando llegaba cabecera de pista todavía no había podido transferir no había podido tenía la parte trasera más combustible del autorizado para alcanzar ese 54 entonces simplemente el Concorde tenía que esperar en cabecera de pista hasta que quemara recordar que he dicho antes que es una máquina de quemar combustible y que incluso con el motor al ralentí parado es capaz de quemar una tonelada en pocos minutos pues entonces en ese caso el Concorde tendría que esperar para poder quemar el suficiente combustible para poder mantener el 54% del centro de gravedad y entonces despegaba vale pues aquí lo tenemos todo aquí donde podemos añadir combustible de rodadura podemos seleccionar con cuanto incrementamos yo normalmente elijo la tonelada los 1000 kilos y pues bueno siempre como mínimo una tonelada yo siempre recomiendo añadirla como mínimo ¿por qué? pues porque aunque la rodadura sea corta simplemente el tiempo que vamos a estar parado con el motor en marcha cerca de la puerta durante el retroceso y mientras preparamos hacemos todos los preparativos pues a la tonelada a lo mejor no pero 400-500 kilos se van a ir por corta que sea la rodadura así que 1000 toneladas una tonelada pues es un poco razonable no obstante en este vuelo yo voy a añadir más ¿por qué? bueno aquí lo he puesto en extra aquí donde podemos ver el tiempo del combustible de rodadura una tonelada pero yo aquí voy a añadir más combustible adicional ¿por qué? porque el cálculo del combustible subsónico es un quebradero de cabeza de hecho como comenté antes estos archivos modificados es porque ya digo el cálculo del combustible en vuelo subsónico al menos en prepare es una locura eso significa que la herramienta de Concord Performance System puede tener unos márgenes de errores brutales en vuelos muy largos por ejemplo el vuelo más largo que se hace en esta vuelta es desde Nueva York hasta Oakland aquí en San Francisco bueno pues en este vuelo que eran 2200 millas en la realidad el Concorde despegaba con unas 90 toneladas para hacer este tramo Concord Performance System te calcula menos de 60 es decir prácticamente la mitad un poco más de la mitad del combustible que vamos a necesitar como veis el margen de error es brutal entonces pues no he encontrado todavía ningún truco ni método que me permita saber exactamente cuánto combustible vamos a necesitar así que pues en función cuanto más larga la etapa pues más combustible extra le doy ya sabéis que las etapas subsónicas de cerca de 2000 millas pues calcular siempre el tope de combustible 80-90 toneladas siempre en este caso como tenemos un tramo subsónico supersónico y la etapa son 2000 millas pues no va a hacer falta tanto pero sí que voy a añadir como mínimo yo añadiría 5 toneladas como mínimo para para ir un poco con más de seguridad y de hecho y de hecho voy a añadir un poco más todavía voy a añadir 10 ya digo porque porque no me fío en total son 2000 millas de etapa si recordáis y aunque tenemos un tramo supersónico pero no muy largo con lo cual va a ser casi todo subsónico vale pues le voy a añadir 10 toneladas ya digo que parece muy exagerado pero es que en las etapas subsónicas pues no me fío mucho bien parece que esto no termina nunca llevo una hora y 20 minutos está bien vale bueno pues en este caso pues mi gozo en un pozo ¿por qué? porque me acaba de indicar que en este caso el despegue lo tengo prohibido y además mira me ha venido bien porque ahora mismo la verdad es que no me acordaba de esta pestaña me está diciendo de que ahora mismo mi avión pesa 10 toneladas más está 10 toneladas por encima del peso máximo de despegue autorizado el peso máximo de despegue lo tenemos aquí 154 4494 el máximo el peso actual el real el que yo tengo son 164.649 pues solo tengo dos opciones o cambiar de pista o o cambiar el peso vale pues vamos a probar ahora con despegando de la pista 24 pasamos de nuevo a la carga vamos al combustible bueno ahora ha cargado más combustible y nos dice que el centro de gravedad que no al principio del vuelo no va a poder ser el 59% que es el ideal sino que va a ser 58.6 y el motivo de no poder llegar al 59% es porque hemos alcanzado el límite de los 10.500 kilos máximo que podemos cargar en el depósito 11 que es el que está en la cola en la parte trasera como estamos todavía muy dentro de los límites como veis el límite es entre 57 y 59 para nuestro centro de gravedad esto va cambiando en función de cada vuelo pero para este vuelo en concreto el límite lo tenemos entre 57 y 59 así que pues nada sin ningún problema porque estamos solamente un 0,4% de desvío no va a suponer una gran penalización vale continuamos con los mismos datos de antes vale le damos a rendimiento no aquí hay algo mal algo mal ya digo hay veces que cuando aparece un error que es lo que nos ha pasado antes con el cálculo ya decía yo que era raro que con menos pista tuviéramos más peso cuando aparece algún error como es el caso de las distancias pues pues aparecen estas cosas vamos a apuntarlo para no meter la pata tenemos 33 desde Ibtan y 49 antes de Ejmer vale y pues nada toca volver a cerrar y volver a hacerlo todo desde el principio así que bueno voy a primero a limpiar el vuelo vale cerramos volvemos a cargar esto aclaro aclaro por cierto que esto que parece que es un tostón y que es un rollo y que tal solamente aparece en etapas muy inusuales ojo la herramienta normalmente funciona estupendamente en este caso es que tenemos un tramo subsónico muy largo estos vuelos no son normales en el Concorde estamos haciendo un vuelo bastante inusual lo que pasa es que este vuelo precisamente nos permite nos da la oportunidad de ver el Concorde en situaciones más complicadas pero esto no es lo normal lo normal es tener un tramo subsónico de a lo mejor 30 millas 40 millas 50 millas 100 y ya está en esos vuelos no hay problema en esos vuelos va a funcionar completamente normal vale o sea que quede claro que esto no es el comportamiento normal sino que es el este comportamiento si que es normal me temo cuando tenemos vuelos de este tipo tan extraños pero en un vuelo normal no vale vale es que tengo el teclado por eso fallo tanto porque no lo veo tengo una un soporte que me ayuda a tenerlo en una posición más cómoda pero me impide verlo por eso muchas veces escribo bueno muchas veces no siempre escribo a ciegas vale aeropuerto de salida continuamos con la 06 vale vamos a seguir con la 06 hemos dicho hasta it bam y lo vamos a mantener 33 millas después ah que he hecho el alternativo que no lo había seleccionado porque he cambiado el destino vaya perdón vale y otro error venga a la tercera vale voy a tener que mirar el teclado vale me he cargado otra ruta y no sé ni cómo alternativo vale salida la 06 vale hasta ip tam vale le vamos a dar 33 millas le damos al intro todo correcto 49 desde ecmeg y hemos dicho 49 vale todo correcto no ha salido ningún error así que en principio ahora el cálculo debería ser correcto la restricción de ruido la tenemos ah vale antes se me ha olvidado perdón con todas las cosas pues mira al final parece que me ha venido bien aquí tenemos un apartado muy interesante donde podemos ver la meteo significativa cualquier incidencia que podamos tener en ruta con lo cual nos vamos elegimos el mapa de europa áfrica nos vamos al mapa del tiempo si lo hacemos en grande y usamos la rueda del ratón al principio uy se hace súper pequeño pero no pasa nada porque seguimos usando la rueda del ratón y se hace grande y luego con las barras de desplazamiento podemos bajar aquí tenemos Nairobi que es donde vamos a salir y poco antes de llegar al mal rojo para hacer nuestro ascenso al supersónico en el supersónico vamos a tener algo de viento en cola a nivel 5-0 y vamos a tener algunos cúmulos este mapa es de altitud de 2-5-0 así que pues vamos a tener aquí vamos a tener al final de la ruta pero vamos en principio nada que sea especialmente peligroso no vemos turbulencias así que no es mal vuelo si queremos consultar los vientos pues los vientos a nivel de salida que van a ser 3-0 si queremos consultar los vientos perdón seleccionamos aquí vientos y temperatura de nuevo podemos verlo y los vientos y temperatura pues nada no tenemos tenemos viento lateral de 30 nudos en fin no hay gran cosa no obstante esta información sobre todo la del viento y la temperatura no suelo utilizarla porque la tenemos aquí abajo aquí abajo te dice que vamos a tener una temperatura media de 17,8 grados por debajo del estándar ISA y que vamos a tener un componente de viento en cola de 7 nudos de media en total de la ruta vale pues volvemos aquí a la carga le damos carga aleatoria vale nos ha salido hoy en esta ocasión vale aquí sí que vamos a necesitar cargar combustible de compensación ¿por qué? porque como vemos estamos ya prácticamente a tope de pasajeros han salido 96 pues entonces en este caso lo que hacemos es lo movemos a mano vamos a mover un poquito más vamos a redondear 450 vale vamos a dejar aquí con un 52,28 vamos al combustible veis aquí ahora aparece también el mismo mensaje de antes en este caso vamos a estar más lejos del al tener el centro del centro de gravedad tan adelantado en lugar del 58,6 que era antes nos sale ahora 58,4 eso significa que la primera parte del vuelo supersónico no vamos a estar con un ángulo de inclinación óptimo pero bueno vale volvemos al despegue volvemos a añadir una tonelada para taxi por eso yo siempre me voy directamente aquí a la tonelada y hemos dicho vamos a elegir pues eso vamos a dejar el 75 a ver si podemos despegar nos vamos al rendimiento y que va dice que que ni hablar así que pues nada simplemente si seguimos todos los pasos y llegamos aquí pues lo tienes claro te sobran 13.000 kilos lo cual los tienes que quitar o de combustible o de pasajeros también se puede quitar de a ver vamos a empezar por partes en primer lugar lo primero que yo haría sería limitar el tiempo de espera podemos bajar recordar que aquí el mínimo son 6.500 pues bueno vamos a probar el mínimo posible que cuando elegimos 35 minutos y el nivel 1.2.0 llegará un momento en el que nos avisará diciendo que hemos alcanzado el mínimo vale o si elegimos la espera lineal vale nos dice que ya tenemos 6.300 entonces lo que necesitamos ahora es añadir un poquito más de tiempo porque si no el mensaje este aparece un montón de veces vale con lo cual ya hemos reducido el combustible que va a calcular porque tenemos menos tiempo de espera antes también el aeropuerto alternativo que hemos elegido estaba un poco más lejos bueno pues vamos a elegir aunque no era nuestra preferencia lo borramos estoy torpe perdonadme vamos a ver porque no me deja borrarlo que no sé por qué ha saltado aquí a la matrícula venga vamos a ver ahora vale ya lo he podido borrar botón derecho alternativos elegimos este que está más cerca así que ya necesitamos menos combustible nos vamos a la carga íbamos bastante pesados 96 pasajeros pues bueno vamos a reducirlo vamos a bajar el número de pasajeros en este caso no voy a pinchar en lockpacks porque lo que quiero es bajar el número de pasajeros además voy a aprovechar también para mejorar el centro de gravedad y de esa manera poder quitarle el combustible que llevo de de lastre entonces bajamos por ejemplo vamos a dejarlo en 60 pasajeros venga pues nada 60 pasajeros vamos de nuevo al combustible veis este mensaje vuelve a aparecer porque hemos calculado menos combustible del necesario y ahora estamos en 152 toneladas vale pues ahora sí que nos deja vale hemos conseguido reducir el peso y lo hemos conseguido al final mantener todo vale así que pues nada como lo hemos logrado pues hemos reducido el tiempo de espera hemos elegido un alternativo que esté un poquito más cerca y hemos bajado la carga a 60 pasajeros que bueno la verdad es que bastante poco pero a ver un segundo vamos a ver cuál es el máximo aquí arriba donde tenemos el peso máximo que son 154 toneladas y nosotros estamos en 152 nos quedan todavía tenemos un margen de no llegar a dos toneladas una y media bueno pues vamos a aprovechar para cargar el máximo combustible posible entonces vamos a cargar una veis este es el mensaje que decía de que cuando no tienes lo cargas la suficiente no para de salir vale estamos en 153 para el despegue 153 tenemos todavía margen hasta los 154 vale vamos a ver 154 prácticamente justo bueno pues ya hasta lo vamos a dejar aquí tenemos un peso de despegue de 153 con 900 y el y el peso máximo lo teníamos en 154 con 57 así que pues ahora si lo tenemos todo bien en esta en esta en esta pantalla nos aparecen los datos de de despegue nos indica cuál es la cuál es la meteo ahora mismo vale perdonad que he tenido una pausa y he perdido un poco el hilo no sé exactamente lo último que había dicho bueno decía que aquí también teníamos la información de reducción de ruido el pero realmente ya sabéis que todo eso se utiliza para hacer todos los cálculos con lo cual esa información pues tiene que estar antes no después con lo cual aquí aparece el título informativo pero realmente el el no creo que tenga ningún ningún efecto a la hora de de luego hacer todos los cálculos esta información se puede guardar ya sabéis como habéis visto a lo largo del vídeo la la los cálculos para la reducción de ruido van variando varían en función de la pista y en función del aeropuerto entonces si queremos lo podemos guardar de tal manera que siempre que despeguemos desde la pista 6 del aeropuerto Benairobi pues entonces va a cargar por defecto estas 3 millas y 30 grados de ángulo máximo de inclinación siempre que usemos este aeropuerto del mismo modo podemos volver a cargarlo o simplemente podemos limpiar toda esa información y bueno pues ya está aquí tendríamos una tarjeta que es la que utiliza British Airways para apuntar la información que vamos a necesitar en el despegue si usamos la plantilla de Air France nos va a salir otra distinta pero realmente a mí me da lo mismo porque yo no utilizo esta ni utilizo otra sino el informe que genera la propia aplicación aquí tenemos la opción de exportar todos estos datos al Concord y lo que nos va a hacer en este caso usando esto funciona con el Concord de FlySIM Labs en otros modelos no lo que nos va a hacer esto va a ser aquí en la carpeta que hablaba antes si veis ahora mismo la carpeta que antes se llamaba ADEU ahora se llama Backup con lo cual ahora todas las rutas anteriores han quedado guardadas y ahora la nueva carpeta ADEU que va a ser la que va a leer el Concord tenemos única y exclusivamente nuestra ruta la ruta que tenemos que cargar en el simulador con lo cual como digo resulta mucho más fácil esto hay que hacerlo antes de cargar el Concord una vez que tenemos el Concord cargado si hacemos algún cambio en esta carpeta los cambios ya no se van a reflejar en el simulador por lo tanto es importante que lo sepamos que estos cambios hay que hacerlos siempre antes de iniciar el navegador vale y ya el último paso que faltaría bueno luego también nos carga una de nuevo solamente para el caso de del Concord de FlySIM Labs nos va a cargar también una plantilla para el combustible y la carga de pasajeros de nuevo solo para el Concord de FlySIM Labs en otros modelos habrá que hacerlo a mano y por último pinchamos en el reporte del vuelo podemos añadir el mapa pero el mapa quiero recordar que daba algún problema el mapa al que me refiero es uno que no hemos visto vale y ahora la acabo de cargar con perdón porque al volver si habéis visto ha salido el mensaje de que se ha restaurado lo veis y ha vuelto a dejar la carpeta la carpeta como estaba así que volver a darle al botón de antes decía que el mapa no es el mapa de la Meteo sino otro mapa que hay aquí que nos va a mostrar el mapa en Google Maps pero bueno la utilidad es relativa sobre todo si utilizamos una herramienta como la de LittleNapMap pues no sirve de mucho para lo que hubiera estado genial pero lamentablemente no funciona es porque poniendo la vista de Terrain aquí sí que podríamos ver realmente donde hay población sí ah perdón la satélite si queremos ver realmente donde hay casa dice ah pues pongo la vista del satélite pero mirad qué punto más gracioso rojo con lo cual no sirve para ver cuál es la población en la llegada o la salida porque el punto rojo te lo tapa todo así que la única utilidad que tendría que sería esa pues tampoco la tiene vale volvemos de nuevo hacemos el final performance volvemos a pinchar en exportar para que se vuelva a hacer la carpeta y como decía solo nos falta pinchar en el en el reporte del vuelo bueno aquí tenemos la tarjeta de llegada pero de nuevo no la utilizo tampoco así que pues nada y entonces aquí por defecto te va a hacer un pdf con el nombre del aeropuerto de salida y el de llegada pero claro como yo lo guardo siempre en la misma carpeta pues al final acababa con un montón de rutas para buscar la que yo quería pues decidí hacer un único pdf llamado cpsx y cada vez que guardo una ruta sobrescribo el anterior y lo exporta lo genera y aquí ya tenemos toda la información que vamos a necesitar que eso ya lo vamos a ver en el vídeo ya cuando hagamos los preparativos para el vuelo pero como digo aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar y esto es lo que yo digo que que conco performance system aparte de que nos calcule el combustible de que vamos a necesitar que ya digo he puesto un vuelo realmente difícil esto insisto no es normal todos los fallos que hemos tenido se trata porque tenemos una ruta subsónica muy larga pero normalmente no vamos a tener ese problema y aquí tenemos toda la información que vamos a necesitar que tardaríamos un montón en utilizar todas las tablas de British Airways y hacer el cálculo a mano aquí como veis tenéis una copia del archivo de texto que antes teníamos que luego os explicaré como lo utilizo y aquí tenemos una copia de toda la información adicional pero realmente yo nunca llego hasta aquí abajo nunca veo todo esto sino que me quedo aquí arriba que es lo que necesito y os lo explicaré como lo que va en vuelo bueno pues no está mal una hora y 40 minutos de vídeo para este apartado y aún todavía no hemos ni arrancado el simulador espero que no estéis todavía demasiado cansados y que aguantéis para todo lo que queda nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo